Muchachos, así es o así será el nuevo modo estrella insignia de iFootball 2022, Dream Team, equipo de tus sueños en español, bueno se va a mantener el nombre en inglés como así lo fue MyClub, no se llamaba mi equipo. Perfecto, entonces primero de todo recordar el inicio de los tiempos que se esperaba de este modo online, ya porque muchas personas dicen es un nuevo MyClub pero exactamente que viene en el Dream Team, cual es lo nuevo. Ya, este Match Pass se lo había presentado como una novedad que cada día se supone que nos conectábamos y ganábamos un GP o un jugador por conseguir objetivos, por cumplir la meta diaria, digamos. Ya, este Match Pass todavía no se ha confirmado que llegue con el Dream Team, es una característica dentro de ese modo pero no sé si esté desde la temporada 1, ténganlo en cuenta. Este Match Pass por si acaso todavía no se sabe si va a estar, básicamente es lo que ya dije, o sea, si le das objetivos diarios pues vas a poder obtener estas recompensas que aquí estén ofertadas. Luego de eso también tenemos objetivos, ¿no? Objetivos diarios, semanales, objetivos de campaña. También dice simplemente era posteriormente, yo apostaría que si estén este 14, o sea, el Dream Team, si no llega con esto pues con qué mierda va a llegar, o sea, tiene que llegar con esto, ¿no? O sea, esta es la novedad del Dream Team, viene con el Match Pass, que viene con los objetivos, ¿ya? ¿Verdad? Bueno, tengamos en cuenta también que ahora hay dos nuevos elementos, el acuerdo factible y el contrato nominativo. Dos formas de adquirir un jugador. ¿Qué es el acuerdo factible? El acuerdo factible dice un objeto que te permite un fichero a un jugador al azar de una lista de jugadores confeccionada expresamente para este acuerdo. Por ejemplo, si ganas un acuerdo factible de leyendas, pues vas a tener una lista de leyendas y ganarás una al azar, una leyenda de allí. O yo qué sé, tienes un acuerdo factible de los embajadores del juego. A Messi, Neymar, Kubo y a todos. Entonces, ganas al azar uno de esos, ¿ok? Mientras que el contrato nominativo sí te permite fichar un jugador en específico. El contrato nominativo de Messi, de Ronaldo, de Leu Gondowski, de Mbappé, ¿ya? Entonces, este elemento es mucho mejor. Dependiendo de qué jugador sea el que esté nominando. Muy bien, ya téngalo en cuenta. Las monedas de fútbol cambian, de cierta forma, los puntos de fútbol. Bueno, y fútbol points, aquí están. Las my club coins ya no se llaman así, se llaman monedas de fútbol. Y los GP que ya van a tener una cierta relevancia ahora en esta nueva franquicia. Ya por fin van a tener utilidad los GP que ya se había perdido el sentido. Ya nadie quería GP, ganaba GP y ¿para qué me sirve eso? Pues anteriormente solo servía para renovar contratos. Prácticamente para eso. Ahora ya tenemos una nueva utilidad. Estos jugadores de aquí ya te los voy a mostrar porque ya se filtraron. Entonces vamos a pasarlo. Y ya aquí están justamente, ¿no? Los ejemplos de jugadores y directores técnicos como nos habían presentado los modelos. Y que cada jugador iba a tener un precio fijo de GP. Ya también se filtró cuánto cuesta Lewandowski. Ya te lo cuento. También directores técnicos los puedes comprar con GP. Ya no con las Mind of Coins ahorita llamadas muneas de fútbol. Que bueno, que chévere. GP vale. Los GP ahora sí valen caramba. Y obviamente los entrenamientos que tienes. Y aquí están los tipos, las formas de que tú podrás jugar dentro de Dream Team de fútbol. Tendrás el evento de Tour que es para jugar contra la Kong. Básicamente esto va a ser como el desafío versus Kong. Ya para que lo tengas. Ese es su simil. El evento de desafío va a ser como el desafío online. Ya te estoy haciendo la simil con lo que tú tienes en TheMight Club. Partida rápida en línea. Jugar un partido informal en línea en corte de otro usuario. Bueno ya. Este es un partido informal contra una persona random que te toque. Vestíbulo de partidos en línea. Si se va a poder jugar un amistoso online en Dream Team. No puedo decir lo mismo fuera del modo de juego. No es que yo escojo Real Madrid y tú juegas con el Barcelona. No podemos hacer eso. Podemos jugar un amistoso con nuestro equipo creado de allí. ¿No? El Dream Team. Y se supone que va a haber una liga. Liga atractiva y fútbol. Usar equipo. Vamos a nuestro club. Que lo formemos. Vamos a participar en una liga contra otros usuarios online. Perfecto. Y el bono de veterano que algún día te lo expliqué. Ya. Perfecto. Vamos a verlo filtrado. Ya rápidamente. Se filtraron los valores que tendrán ciertos jugadores del Bayern Múnich. Por ejemplo Lewandowski tendría 1.200.000 GP. Y veo que tiene media 88. ¿No tendría más Lewandowski? Le han bajado los stats. Neuer vale 490.000 GP. Porque es arquero. Pues tiene menos demanda. Kimmich. Vale más. Tiene 690.000 GP. Y eso que la media es 86. Goretzka. 280.000. Bueno ya vemos ya. Kim. ¿Tú te animarías a comprar Lewandowski de 1.200.000 GP? Pues está caro. Pero obviamente. ¿No? Debe estar caro. ¿Qué sentido tendría vender a Messi de 100.000 GP? Todos tendrían a Messi. Entonces está bien que sea caro. Y esto de acá pues son los stats. No. El entrenamiento. ¿Cómo se los puede entrenar a los jugadores? Está los puntos de protección. 28. Y debe llegar a 40. Y ahí verás como incrementa su nivel. ¿Ya? Si no estoy mal. Aparte de eso también se filtró esto de acá. Que es como el menú. Esto ya lo conocíamos. La estrategia. Está feísimo. La paleta de colores. Es horrible. La paleta de colores de fútbol. Una tontera. No sé. Pero básicamente son los mismos que sabemos. ¿No? Como logra el MyClub. Del espíritu de equipo. Hay los jugadores allí. En la canchita. Ahí creo que me pasé de una de aquí. Sí. Aquí justamente lo que ya vimos. Una imagen más clara. Estas dos cosas. Y la fútbol league. Y fútbol league. Miren. ¿Qué es esto? Y fútbol league es una división basada de PVP. Persona versus persona. Online. Usando tus Dream Teams. Durante 28 días. Los usuarios competirán en múltiples partidos. Para incrementar su puesto en el ranking. Division ranking. ¿Ya? Entonces vamos a tener una fútbol league mensual. Cada 28 días. Chévere. Y allí será como divisiones. Y dependiendo de cuánto ganemos. Pues subiremos o bajaremos. De nuestra división. No sé si nos dividirán. O sea. Que yo que sé. Hay a 10 divisiones. Empecemos desde la décima. Y yo que sé. Tengo un número limitado de partidos. O cuando se terminen los 28 días. Recién. Vamos a saber si subimos o bajamos. Cuántos partidos mínimos debemos jugar. Toda esa información se debe saber. Todavía no se sabe. ¿Ya? Pero tengan en cuenta que va a venir. Este. Unifútbol league. Y sobre las cartas justamente. Que había dejado acá. No les había parado por ahí. ¿Por qué? Porque aquí ya las tenemos. Tenemos 6 tipos de cartas. Legendary. Como el álbum de Daddy Yankee. Van a reemplazar las leyendas. Iconic Moments. Que tenemos en P21. Trending. Que sería. Como lo. El jugador de la semana. Los players of the week. Tal vez se podría hacer ese símil. Featured. Que se llama destacado en español. Acá es tendencia. Por si acaso. No sé qué sería el símil. Tal vez los clubes. ¿Cómo se llamaban? Los representantes. Nuevas cartas. ¿Ya? El jugador más potenciado. Todo esto. Este trending. Featured. Que es para un jugador normal. Le suben la media. Una excusa para subirle la media. Standard. Que es el jugador normalito. ¿Ya? ¿Qué se puede incrementar su nivel? Porque aquí está el estándar. De Rashford. Nivel 1. Y aquí está en el nivel 29. Que llega a 93. Comienza de 85. En el máximo nivel. Y esto de foil. Me dijeron en comentarios. Que es como. Una carta con brillo. Esto más se lo utiliza en Yu-Gi-Oh. O sea. Tienes la carta normal. Y esta que simplemente brilla. Esa sería la diferencia. Porque si se dan cuenta. Llega al mismo nivel. O no sé si ya de por sí. Esta carta llega con el máximo nivel. Creo que es esto ¿no? O sea. La diferencia de. No, no. Porque tiene 29 niveles. Ya la incrementaron. No sé. Pero la mayoría es que ver. Más información. De este de foil. Tengo entendido. Que es como. Una carta con brillo. Oye. Siendo ahorita. Que estoy viendo. No se ve la. A ver. Por el chat. Ahí sí se ve ya. Ok. Ahí ya. Más o menos lo podrán ver. Muy bien muchachos. Entonces ustedes me dejan. En comentarios. ¿Cuál es su opinión. Sobre este Dream Team? ¿Tren que enganchará? ¿Será mejor que Might Love? Ya nos dimos cuenta. Que tiene muchísimas cosas. Puestas en la web. Que esperemos lleguen. En este 14 de abril. Entonces. Vamos a ver si. Si de verdad pasa eso. Y ya pues. Y ustedes me dejan su opinión. En los comentarios. Sobre el Dream Team. Así será. Ya leímos absolutamente. Todo lo que tiene. Destaco. Lo de los GP. Eso es lo que más. Me atrae. Lo errando siempre. Porque los GP ya se habían. Perdido. Ya se había perdido el sentido. De tener GP. Si nos daban GP. Ahorita si al menos. Bueno. Y como dice. Yo se pede pana. En el chat. Vamos despidiendo. Su me gusta. Su suscripción. En el canal. Pasen bien. Saludos.